Demonio, demonio, te hablo en el nombre de Jesús al demonio que está ahí en el más alto rango Demonio, demonio que quieres tú, eres miedo Demonio, en el nombre de Jesucristo responde, eres miedo Si o no Fue de mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, se dice que si, a los labores Demonio, en el nombre de Jesús al demonio que está ahí en el más alto rango Demonio, en el nombre de Jesús al demonio que está ahí en el más alto rango alza la cabeza en el nombre de jesús alza la cabeza en el nombre de jesús te ordeno demonio 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 te deberías tener derecho legal a estar en esta mujer demonio tú sabes que la palabra de Dios tu conoces la palabra de Dios incluso puede escuchar un cristiano tu conoces la palabra De Dios Tú sabes que la muerte es Jesucristo Y esta mujer fue perdonada La causa es que tú estás ahí Se acabó Incluso no se está por brujería ¿Fuiste afectando por brujería? ¿Te enviaste por brujería? ¿Fuiste enviado? ¿Es brujería? ¿Fuiste enviado por esto? Ok ¿Fuiste enviado o no? ¿Por brujería? ¿Brujería? Ok ¿Tú estás haciendo el trabajo de matar a una serie? ¿Correcto? Pues sí, ¿no? A usted le asignamos un trabajo o un trabajo Y tiene que hacerlo ¿Correcto? Ok Ahí tengo una brujería Eso es muy común Muy común, hermanos ¿Brujería? 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 ¿Tú estás ahí porque te das un trabajo de brujería? ¿Estás haciendo el trabajo de brujería? ¿Correcto? ¿Tú vienes a robar la brujería? ¿Tú estás ahí porque te das un trabajo de brujería? ¿Tú? ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Correcto? Ok Ahora voy a cancelar y te vas a dar ayuda ¿Tú estás ahí? Demasiar la brujería fue porque le hicieron con muñecos fotos? ¿O comida? ¿Fue comida? ¿Demonio? ¿Esa fue otra comida? ¿Bebida? ¿Bebida? ¿Fue tomado? ¿Fue tomado? ¿Quién hizo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Lo que el nombre de Jesús responde? ¿Esa fue brujería correcto? ¿Fue tomada? ¿Fue tomada? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok Yo que el nombre de Jesús canceló todos los conjuros, los rezos que hicieron a esta mujer a través de esa comida o bebida o muñeco o foto, todos los canceló el nombre de Jesucristo. Le sacó todas las agujas a la creencia y luego muñeco el foto. Le sacó todas las agujas en el nombre de Jesús. Todo lo que lo destruyó y lo canceló en el nombre de Jesucristo. Sí, porque con el nombre de ella hicieron conjuros, el nombre de Jesús canceló los conjuros que le hicieron a esta mujer a esta. Si a esta mujer hicieron fue con pactos de brujería, con pactos satánicos, con cosas de sangre, de animales, de un pobre o lo que sea, entonces son pactos en el nombre de Jesús los anuló, porque el pacto de sangre de Jesucristo es de libertad, es de bendición y el pacto de sangre de Jesús es todopoderoso y rompimos a todos los pactos que la envió esta mujer, porque esta mujer es de Jesucristo. Así que demonio, el trabajo que se acabó, va a irse a esta mujer, fuera, todos. No dejen ni un solo demonio niña ni familia, recojan todas las agujas, no lo que es Jesucristo, fuera, fuera, fuera libre, fuera, todos. Para siempre, para siempre, fuera, se acabó, esta mujer libre, fuera, para siempre, estamos libres ya. Todos, todos, todos se acabó, el trabajo que se acabó, la función se acabó, se acabó, la función se acabó, todo se anuló, eres libre y sano. Totalmente. 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 A las iglesias que están cortando brujerías y no olvidan eso. Eso es común, 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 a pastores, a líderes, común. ¿Cómo está, hermano? Diga Jesucristo, eres mi Señor, mi Salvador, gracias por liberarme. Por liberar. Amén. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo se encuentra, hermano? Tranquilo. Ahora, ¿cómo se encuentra? Tranquilo. Un aplauso a Jesús. Un aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Con un cuchillo, mataba, mataba, lo que sea. Pero hoy en día, hoy en día, yo uso mucha bobería, siempre la he usado. La ventaja es que nosotros como cristianos podemos salir fácilmente de eso. Ya. Todo con la palabra de Dios. Todo con la palabra de Dios. ¿Usted? ¿Cuánto aquí? Aprovechen, aprovechen. Aprovechen que estamos ahí, estamos de oferta, de ganas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué? ¿Te sientes bien? Vamos a hacer lo que yo digo, escaneo. ¿Sabes lo que escaneo? A ver, ¿cómo está uno? Es bueno hacerle escaneo. Vamos a hacerle escaneo. Cerro solo. Arse un poco la cara. Así. Cerro solo. Cerro solo. Yo creo que yo me contiene a hacerle. Siempre. Ayuda al pueblo de Dios. Ayuda de Dios. Cerro solo ahí. ¿Qué? Demonios. Demonios. Tal lo que es el nombre de Jesucristo. Al demonio que está más alto ahora, lo que está en este hombre. ¿Quién está ahí? En el nombre de Jesús, ¿quién está ahí? Tú sabes que esto no es el nombre de Jesucristo. Incluso le sirve a mi Señor. Y tú andabas escondido en esto, escondido. Escondido es tranquilamente, trabajando, trabajando, trabajando. Hay como la secreta, como el FBI, como bajito, trabajando, trabajando, trabajando. A la secreta. ¿Cómo se van a poner aquí la secreta? ¿Secreta? Sí. A la CIA, como la CIA, trabajando. ¿Qué más puede ser el nombre de Jesucristo? ¿O tú sabes que tu tiempo se acabó en este hombre? ¿Tu tiempo se acabó? ¿Por qué? Porque es tu peregrina de Jesús de Nazaret. Y tú no puedes estar en este hombre. ¿Tienes que irte? ¿Quieres irte? ¿Fuera de él? No protege en su cuerpo. ¿Es un juan? ¿Tienes que irte? ¿Muerte? ¿Tienes que irte? ¿Tienes que irte? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Todavía es su comienzo y su fin? ¿Sabes eso? ¿Tienes que irte el nombre? ¿Fuera de él? ¿Fuera de todos? Yo no me hice de gritarle, porque un demonio no me hice de gritar ni un espectáculo, ellos conocen la Palabra de Dios, ellos la obedecen, el Espíritu que no obedece la Palabra de Dios es el hombre, es el hombre que no obedece la Palabra de Dios, pero el demonio si lo obedece. Demonio, ¿se está yendo ya? ¿Fuera? ¿Para siempre? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Fuera del orden de Jesús? Todos, 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 todos ocurridos, todos ocurridos, no se ven que uno solo expandido, esto me es libre ya. Jesús lo hizo en la prueba del trabajo Usted no sabe bien Usted no sabe bien Pero No protege a Jesús Fuera Para siempre Fuera Hombre libre Miedo Tanta miedo 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 te vas Miedo te vas Muerte de fuera Tristeza, soledad El hombre es libre Todo es bueno que afecta a este hombre En el bolsillo La parte económica Está en esa El hombre es libre Todo es bueno que afecta a este hombre La parte del estómago ¿Sabes? Todos 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 Dice que es mujería Hay mujería ¿Hay mujería? ¿Hay mujer mujería en este hombre? Responde sí o no No protege a Jesús ¿Hay mujería? ¿Alguien de manera que fue enviado a este hombre? ¿Hay alguien de manera que fue enviado a este hombre? ¿Fue enviado a la iglesia y le cayó a este hombre? No protege a Jesús Responde ¿Acaso no está percibiendo? ¿Alguien de manera que fue enviado a este hombre? ¿Fue el que cayó a este hombre? ¿Estás ahí? ¿O qué? ¿A mí contigo? ¿A mí me cuesta? ¿Ok? ¿Desocupado? ¿Canceló? ¿En el nombre de Jesús? ¿Esa orden de muñeca? ¿Esa bujelía? ¿Tú son conjuros? ¿En el nombre de Jesús? ¿Los canceló? ¿Todos? ¿Todos canceló? ¿Todos? ¿Todos? ¿Sabes? ¿Ten cualquier clase de bujía? ¿Esto me la han hecho? ¿Con comida, bebida? ¿Con objetos? ¿Vas por lo que sea? ¿Todos canceló en el nombre de Jesús? ¿No hay que libre ya? ¿Fuera? 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 ¿Totalmente? ¿Desocupado? ¿Todo? Esto me es libre ya! ¿Qué? ¿Sí? ¿Todos que no te quedan de la iglesia? Esto me la religión de Jesús era el Altísimo supremo Él es santo que tiene Cristo también que esté raciando buena ¿Están viendo que están? ¿Están viendo ustedes? Ok Un momento fue Ellos obedecen a la palabra La obedecen Obedecen La conocen Por supuesto que ellos Conocamos la palabra de Dios Todos, ok De todo obedecen Tranquilo obedecen Totalmente Yo me despido, totalmente Totalmente Ok, hermano ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien Tranquilo Bien, tranquilo Suave Suave Pude sentir Cuando fue salvo En mi trono ¿Cómo? Pude sentir Cuando fui libre Y todo Como que estremeció mi cuerpo Y a Dios Aleluya Aplausos a Jesús Ya se acabó la canga En la puerta Dos por uno Se acabó Hermano Mantengan por favor En moración Les agradezco Mantengan